La universidad es un motivo para celebrar Al mismo tiempo a todos lados va El joven y el superhéroe lo llaman superfan Lo llaman superfan Lo llaman superfan Más seguida con su gran bula Esa es la bucha que todos quieren llevar El magazine más popular Muchas que no te pueden colocar La universidad a su velocidad Es un motivo para celebrar Al mismo tiempo a todos lados va El joven y el superhéroe lo llaman superfan Lo llaman superfan Lo llaman superfan Lo llaman superfan Dame el palo para bailar Para cantar Esa es la racha hermosa Quiero sentir la palma muy fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Nadie deja a su velocidad Es un motivo para celebrar